Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de The Games Room Chicos, estoy aquí para deciros que el vídeo que vais a ver es un fragmento de uno de los streams que hago en Twitch De verdad, le estoy dando muchísima caña a ese canal y os recomiendo fervientemente que le deis a follow En la descripción tenéis el enlace, así no os perderéis ninguno de mis directos que prácticamente estoy haciendo streams a diario Y otra cosita rara, os estaría muy bien que le diéseis al botón de suscribirse y activaseis la campana de notificaciones con la opción de todas De esa manera, Youtube os avisará siempre que yo suba un vídeo nuevo Y nada más, ya sabes solamente eso que quiero decir, así que, dentro vídeo Bueno, jefe final, nenes Estamos, estamos Estamos, chicos Recuerdo que había un par de pruebas, pero que no eran excesamente complicadas Y me caigo con la última, tronco Con plague sí que es complicado esta parte, sí, el jefe de plague es complicado Para mi gusto la hechicera con... 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 con este, con Sobel es más fácil ¿Soy retrasado mental o qué, tío? Sí, por favor ¿Soy retrasado mental o qué coño me pasa? Me caigo en la hostia, tío La hechicera en... con Sobel no me resulta tan difícil, es difícil porque es complicado, de hecho, creo que me resulta más difícil cuando es pequeña que luego cuando... cuando se pone en modo... en modo de instinto gigante de ese... maléfico... Me resulta más difícil en chiquitita que en grande Pero... pero sí que es complicada pero no es excesivamente complicado O sea, no es... no es... no es... injugable como otros jefes de otros juegos A ver, no... no niego que me vaya a costar unos cuantos intentos Muy bien, Johnny Muy bien Nice Nice Johnny rompe el checkpoint No puede... ¿Ves? Aquí el checkpoint de aquí no se puede romper El checkpoint de aquí es de los irrompibles Hay un logro que es romper todos los checkpoint, ¿no? Seguro que sí, porque es toco Los diseñadores de este juego son unos sádicos Y me caigo otra vez, tío Pero qué coño es esto? Y por qué la vida me pone tan... Iba a usar la carta de reto para que te pasas a la primera Pero lo que escribía la carta es muerto tres veces ya No, ya os digo que no creo... no creo que me la pase a la primera A la hechicera Al igual que os digo que no es injugable, os digo que es chunga O sea, es complicadilla A ver, Johnny Por favor, fíjate No seas imbécil De verdad O sea, no es difícil Pero no sea retrasado Venga Bien Bien Vamos, 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 vamos Vale, creo que esto ya es ir para adelante todo el rato Sí, sí, esto es ir para adelante todo el rato Vale Checkpoint Checkpoint Y aquí estamos con la hechicera Lo que le gusta a Rino a este muñeco Sí Tengo que sacar a Mibo de ella Mira, Joaquín La hechicera en grande es muy fácil Sí, ya os digo que me resulta más fácil que en pequeña En pequeña me resulta más complicado Voy a ponerme No sé, ponerme la pirovarita O ponerme el... Este de fase Mira, los ojos ¿Veis miedo en ellos? ¿Me veis que acaso temblar cuando enarboláis la pada? Que sí, que no me falta estudiar Que mucho texto Que vengo a pegarte De verdad, ¿queréis que juegue... Que haga SMR en esto? Vamos Chicos, os juro que lo intento, pero no me voy a poder concentrar en hacer señal de esto Va a ser difícil Sería tan amable Hechicerita de subir para arriba Por favor No, mierda No, mierda, vale No, mierda, triple Venga, bien Vamos Voy a intentar tirar anclas Pero es que no le voy a dar Es que no la voy a dar Ah, me mató Sabía yo que la primera no conseguía Vamos Vale, el de fase no me va a servir Vamos a poner el ancla Por si acaso Vamos Vamos A ver Veis Es que no le voy a dar Vale 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 Vamos, la doy La doy Uy, la doy La doy a una Vamos, la doy a una Ah, fallé Pero, ¿qué hago? ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? ¿Qué fallo más tonto? ¿Qué fallo más tonto, tío? Vamos, venga ¿Cuál es el jefe más difícil sobre el Knight este? Del estrés sobre el Knight este, sin duda Sin ninguna duda O sea, todos los demás El único que me ha matado una vez es Propel Air Knight Y solo me ha matado una vez Y luego el boss rush Y porque me ha matado Joaquín Pero el jefe más difícil de sobre el Knight es este Joder, con el 28 antes, coño Y es más fácil Pues yo diría que King Knight el primero Vamos a ser el primero por algo A ver, venga No intentemos golpearle No intentemos golpearla No intentemos hacer cosas raras Vamos a intentar simplemente sobrevivir ¡Vamos! 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 Yo pensé que dirías el del mar El del mar es muy fácil El 3 sur night es muy fácil Vamos, a ver Puede ponerse este jodido pero No me parece muy difícil El jefe más difícil de la historia sobre el night es este Sin ninguna duda Y ahora viene la segunda parte Y te salvaré ahora de verdad La segunda parte es bastante facilota Pero Pero el primero El king knight es todavía más fácil El king knight es todavía más fácil El El 3 sur night se te puede poner tonto Pero Pero el king knight no King knight es 3 sur A ver A ver Lo que hay que hacer es que cuando salta la punta esta O sea, si el knight Con evitar que te golpeen Cuando saltas y el knight Le das a la cabeza Si logras hacer el timing bien Puedes estar botándole la cabeza todo el rato Pero Esto también es complicado, eh O sea, no es fácil Llegar a botarle la cabeza todo el rato Pero vamos A ver si el knight Se ganó Bien Bueno, aún así me han dado Qué retrasado Qué temazo tiene este juego No te lo puedes ni imaginar, chaval Ni imaginarte lo puedes Vale, se ha saltado Pero se ha saltado donde no quería Vamos Mierda Mierda Qué retrasado Qué retrasado Me he caído a lo retrasado Tío Bueno, al menos empezamos directamente aquí Qué retrasado soy, tío Cómo me he caído a lo tonto Bueno, qué sería Qué sería de los streams de Johnny Sin quisiérselo retrasado Bien Vamos, bien Aquí vamos Venga, ahora salta Y le saltamos a la cabeza Venga Venga, nos protege Bien Si ahora saltas para que le demos Pues mejor que mejor Pensé que no me iba a dar Pensé que no me iba a dar Bien No me ha dado tiempo A subirle a la cabeza Vale Faltan dos toques Tengo un poquito de suerte Uno Y ya está Vamos Juego pasado, chavales Juego pasado Oh, no, no Soy el Knight Estás muerto Bien Mira, viene Black Knight Y nos ayuda Han ido sobre el Knight Ya te lo No, no puedes dejarlo atrás Qué guay porque se sacrifica La Shield Knight Para Para vencer a Hechicera ¿Black Knight es bueno? Al final sí Bueno, más que bueno Al final te hace La cosa es que se supone que es Es amigo También está enamorado De Black Knight De Shield Knight Por lo cual al final es 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 aliado Y el Castillo de Castelbaña Se hunde Como el Castillo de Castelbaña O sea Hace lo mismo que el Castillo de Castelbaña Fortaluza Fortaluza de orgullo King Knight Nada nos viene que lo va pasando A todo el mundo Ahí con el Rey King Knight ahí Limpiando el suelo Me vengaré Me vengaré Ahí la dije Simp Knight Dizerbox Lo King Knight Y bueno Los bailarines del 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 trucho este Los bailarines del trucho Son maravillosos Que grande A que no caiga Que no caiga Me encanta La verdad que este juego Este juego es maravilloso Volverme a hacer sobre el Knight Es algo que Que nunca cansa O sea de verdad que nunca cansa Hacerse sobre el Knight De vez en cuando Siempre es muy 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 divertido Y yo digo Las ganas que tengo Son eso Jugar A las que no he jugado Porque El siguiente que haremos Que es Plague Knight Vamos a ir en orden Voy a hacer la historia De Plague Knight Esa sí que la he hecho Con lo cual También También me la sé Aunque la de Plague Knight Creo que completa Solo me la he hecho Dos veces La de Sober Me la he hecho Muchas veces más Pero la de Plague Me la he hecho Solo dos veces Pero la de Specter Y la de King No me las he hecho Por lo cual Tengo muchas ganas De jugar Specter y King A ver si con un poco De suerte Podemos hacer Como hemos hecho hoy En una historia Por Una historia por día Y así tampoco Se nos alarga demasiado Pero madre mía Como mola Como mola este juego Maravilloso No lo da No la de Slash 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 Propeller Knight Viviendo despreocupadamente Rodeado de Tías Hay una tía caballo Ahí con el herrero y los dos niños Y que le han hecho un juguete, ¿de acuerdo? Me parto lo huevo Me parto lo huevo, chaval Cómo amas, Avel Knight, es maravilloso Es maravilloso, Avel Knight, de verdad De verdad que lo adoro Este juego Qué grande Y ahora vemos el final Que básicamente es que Black Knight Lleva aquí a Avel Knight A salvo Por fin a salvo, he cumplido mi promesa Sí, el Knight Y se pira Y mientras estamos cayendo en el sueño Pues viene ahora una malherida a Black Knight Sobre Sealed Knight Sobre of Hope True Ending, Black Knight y Sobel Knight Bueno, que sí, que los créditos nos importan un pedo Si no recuerdo mal de los créditos Mira, todos estos agregamientos Son los que pusieron para el Kickstarter Una cantidad ingente de personas Una pasada Mira, ha salido aquí cuántas veces he muerto Al final donde más he muerto es en la Torre de Helado En la ascensión Que al final ha sido por Mira, al final he perdido 72 veces He muerto 72 veces No, a tiempo a morir 72 veces Y he conseguido el 88% del juego No está mal No está mal Y como he dicho El True Ending Que básicamente es Sealed Knight Malherida Pero viniendo aquí A estar con Sobel Knight Con su Con su nuevo Baffet Vamos Sobel Knight Sobel Knight, te quiero Déjame un hueco En el Déjame un hueco en el tronco A mimirla A mimirla Ah, pero estos fiertos no duran 4 horas Como los otros que no sabemos Joder, es verdad, chaval Bad Ending Si el Knight Fuería con Black Knight Y ya está Bien Mira qué bonito Bien En píxeles Qué precioso Qué preciosidad Qué preciosidad Y ya está La historia de Sobel Knight Completada Muy bonito Pa 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 pa